Vamos a hablar un poco de este famoso y maravilloso pozo aquí, enfócale ahí, el famoso Apocentro aquí en Velaque. Estoy acompañado aquí de una persona que es conocedor de esta área. En su niñez se bañó aquí, prácticamente aquí, echó los dientes aquí, como se dice. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia que tiene todo este río en conjunto con este pozo. Este es el famoso Apocentro aquí en Velaque, Rancho La Vaca. Así que, Vicente, ¿qué usted nos tiene que decir sobre este maravilloso e importante río de aquí, de nuestra provincia, La Vega, República Dominicana? Mira cómo tú no apresaste el Apocentro y que uno de mis niños está bañándose aquí. Mira, en mi época de adolescente, esto aquí especialmente, porque nosotros no vayamos a Montepoyal, así que todo lo viva. Sí. Pero, los domingos especialmente, esto era una concentración de comunidades. Aquí, oh, sí. Aquí una de las manos no vayábamos a Montepoyal, que la Baca. Aquí le venían a la gente de los camarones, de Jaguagorla, de los mafines, del café, de los mafines, de los mafines, de los mafines, de los mafines. Todos los campos que estaban hereditarios nos reuníamos así los domingos. Y eso era una mala infección increíble. Aquí no se podía ni caminar. Yo te aseguro a ti que en este bañario, aproximadamente, nos podríamos reunir, más o menos, los domingos, unas cien personas. ¿Cien personas? Y de varios pocos. Santo Dios, escuche mi gente, cien personas se reunían en este entorno aquí. Porque, mire, en mi niñez, yo venía aquí realmente con el primo, nosotros veníamos aquí. Y en ese entonces, ya que eran los años 90, yo le estoy hablando de los 90, ya usted está hablando de los años, más o menos, podría ser 62, 63 y 64. Y 60, y 60. Oiga, eso. Era más adolescente. Él está hablando de los años 60, yo venía en los 90. Y aquí nosotros nos reuníamos con 20 y 30 juventudes aquí, desde ahí, de lo más firme. Incluso, aquí. Año 1995. ¿95? Sí. Veníamos nosotros aquí a este río. Claro, tú te acuerdas que veníamos aquí, aquí nosotros. Incluso la cocina, que es, enfócale la cocina, porque esta es el apocentro. Esta es el apocentro, pero allá hay, esa es la cocina. Y para que no se equivoquen también, porque usted sabe que la gente ve los videos a veces y dice, ah, pero esa agua se ve un poco amarillenta. Esta agua siempre es el color natural de esa agua amarilla. Lo que pasa es, que este es un río o un arroyo que tiene demasiados árboles. Entonces, aquí hay una especie de árboles que como que tiñen el agua. Pero, ¿qué pasa? Es un árbol que a la vez tiñe el agua un poco amarillenta, pero es importante, porque uno no puede cortar esos árboles, porque dice, ah, porque la tiñe, la vamos, si cortamos los árboles, entonces se seca. Entonces, uno prefiere mejor bañarse en el agua así, que no tiene ningún peligro de contaminación ni nada. Y uno se baña y usted sale como si usted se hubiese bañado con agua de botellón, porque usted está recibiendo en el cuerpo una proteína, un nutriente que no toda el agua tiene. Ustedes ven a veces el río cristalino, pero cuando ven a ver esta agua, tienen más vitaminas que cualquier río cristalino de esos. Esa agua está llena de minerales. Esta es la palabra. Usted dura una hora en esa poza y eso le da una energía al cuerpo, porque usted sale completamente renovado. No, de aquí uno sale como rejuvenecido. Yo entré aquí ahora y yo me siento transformado, mi gente, porque es que uno está en medio, uno está como si estuviera en una selva. Esto viene siendo un pedazo de selva aquí, aquí en este maravilloso río. Con relación a lo que tú decías de los años noventa, en esos años ya yo no estaba aquí. No. Ya esa era otra época. Sí, sí, por eso le digo que. Pero en la época de nosotros, perdón, en la época de nosotros, todos esos muchachos y todos esos hombres aquí, nos hallábamos completamente de nudo. Sí. Yo no sé en los noventa como usted lo hacía. No, así mismo, así también. Usted que hasta las mujeres no se va a llamar de nosotros, pero las mujeres se van a llamar de nudo. También a que no fuera de medio de un pozo. Porque vivía una vida sana y la gente no andaba fijándose. Óigame, qué es lo que pasa ahora. Había un respeto. Aquí era el aposento. Ahí debajo, la cocina. Y allá debajo, un pozo para los niños y para las mujeres. Pero usted podía bañar, usted podía bañarse de nudo aquí y usted no iba a salir en ningún teléfono ni en nada. Porque cuando eso no existía ni teléfono ni redes sociales ni así, existía teléfono en los años, en esos años. Eran de los bocky-tocky que no grababan, no tenían cámara. Pero ahora usted viene y se baña, hasta en bolsa usted se baña ahí. Y cuando viene a ver, ya no está en YouTube o en Facebook. Porque puede venir un malicioso, gente que no tienen escrúpulos, como dicen. Y ya, fulano, encontrar fulano de nudo, bañándose, ya con eso, ya para ganar el aire, ya vienen y lo enfocan a uno. Pero eso es una vida sana de antes. Que te firman a un kilómetro, que tú no te das cuenta de eso. Pero mire, esa cámara con que nos están grabando, eso tiene un zoom. Que a 7, 8 kilómetros uno ve la gente, ya usted sabe cómo la ve uno. Imagínese que yo esté bañándome aquí con pocas ropas. Y que venga uno allá y me vea y saque un teléfono y una velocidad. Pero eso eran unos tiempos, eso es como usted dice, eran unos tiempos sanos. Tiempo sanos. Fíjate bien, hay algo más también, que se le puede agregar a ella. Que en esos tiempos, uno no andaba en frijaderas, no andaba en cosas demás. La juventud, yo he tocado a poquita. Como quien dice, trabajaba a poquita. Sí. Porque iba para la escuela y yo fuera para el río que no iba. Para el río. Porque en esos tiempos todo no se sobraba. Claro. Porque no había dos son los tiempos de ahora. Que usted para comerse un dinero más duro, tiene que comprarlo. Para comerse un aguacate usted tiene que comprarlo. En esos tiempos no. En esos tiempos aquí, los videos maduros se botaban. Los aguacates eran para los puertos. Sí. No se pasaba hambre. Todo el mundo tenía su conozco. Cada quien producía lo que se comía. Entonces, yo ya hablé de los domingos, nada más no eran los domingos. Nosotros veníamos, aunque en menos proporción, pero veníamos casi todos los días aquí. Sí. En menos proporción. Sí. Ya los dos domingos no los domingos era una inmensidad. Sí. Mire, para seguir con ese tema que usted lleva ahí de la fruta y de lo que uno se come. Yo recuerdo que Odali es testigo. Uno encontraba los guineos maduros por el olor. Nosotros salíamos para el monte, en la propiedad de Asi, que eran propiedades que eran de nuestro papá. Porque mi papá tenía 14 tareas de tierra. Y el papá de Odali también. Nosotros salíamos y nosotros encontraban los guineos. Era, hay un guineo maduro por ahí. Y seguíamos como los perros, por el olfato. Y ya lo encontraban los podridos. Ahí uno se comía y se ajaltaba y dejaba a los otros ahí. Ah, ¿qué? Por aquí hay una mata de piña, porque huele a piña. Pero ¿y ahora? Ahora usted no encuentra nada de eso. Ese es el problema, que eran tiempos muy bonitos. Eran un poquito difícil, pero muy bonitos. Porque el guineo era un poquito difícil. Sí, sí. Nosotros en estas áreas, aquí nada más veíamos dinero en el tiempo de café. Tenía su más y su contra. Pero ¿qué pasa? Que vivía tanto. Usted lo que viviera maroteando, comiendo rivas, comiendo pomos, comiendo guamas. Todo lo que aparecía, cajuines de todo. El cuerpo vivía en un trigo. Porque estaba comiendo cosas naturales. Sí, sí. No, porque mire, ahora usted se come una lechosa ahora. Y usted dice, wow, que lechosa tan grandota. Pues ya no, de antes no se daban así. Pero ¿qué pasa? Que a esa lechosa le meten 60.000 clases de químicos para que para, para que la mata para antes de tiempo. Usted lo entiende. Entonces, usted dice, ah, pero está bonito y cosa, pero usted no se está comiendo algo orgánico. Antes uno comía. Por eso era que la gente antes duraba 90, 100 años, 105. ¿Usted no tenía familiares que duraron hasta 110 años? Por cantidad. ¿Mi padrino? Por todavía yo tengo de mis hermanos mayores. Que uno murió en otro día, a los 75 años. Y tengo una que está viva, que va con los 90 y está viva. Padrino, mi padrino se dijo. Los que van a ver esta entrevista lo conocen. Muchos de los que son de este campo. Murió el otro día, falleció el otro día. Y me dicen que tenía como 102, 103 años. Y yo se lo creo. Yo se lo creo porque eran personas que no comían nada de químico. No se cocinaba ni con caldo de pollo, ni con salsa de lata. Era todo natural. Ají, recao, la salsa de la vida que usaban. O sea que se vivían, lo que uno se comía era todo orgánico. Que se producía aquí mismo en el campo. A propósito, lo que tú mencionaste hace día. La esposa falleció el día pasado. Juana. Doña Gilla. No, no, era Juana. Yo conozco a Gilla. Ah, Gilla. Era familia, sí. Sí. Sí, yo creo que era familia de Juana. Doña Gilla. ¿Y doña Gilla falleció a los 93 años? Es que no, es que de antes, oigame, se comía y se vivía una vida. Otra cosa que es que la vida de antes no era tan acelerada como la de ahora. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí haciéndole esta entrevista aquí, mostrándole a la gente que estos son contenidos altos para todo público. Usted puede poner a su niño ahí para que conozca parte de lo que se vivió de antes. Porque yo estoy aquí con un conocedor. Yo estoy con una persona que no es de que está inventando. Yo estoy con un conocedor de toda esta área y un conocedor del campo. También un conocedor de cultura de allá mismo, de la ciudad. Usted me entiende. No estamos hablando con uno de que llegó de que ha inventado. No estamos hablando con personas que se criaron aquí y yo también me crié aquí, en este contorno. Bueno, aquí yo me crié. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo uno vive una vida demasiado acelerada. Realmente, ¿qué hay que pagar la luz? ¿Qué hay que pagar el cable? ¿Qué se acabó el agua de botellón? Pero de antes no, de antes no había nada de eso. De antes no tomaba agua lluvia. Tómese un trago de agua lluvia ahora, porque como usted vea, que cuando viene a ver usted se jode fácil. O sea, aquí se puede, en el campo, pero allá en la ciudad, uno aceptaba un trago de agua lluvia ahora, y cuando viene a ver, porque tanta contaminación de ese pueblo de Sahara, que eso de antes no existía, eso no, nada de eso existía de antes, este pueblo de Sahara, ahora te mira para el cielo allá, si usted se pone a analizar en la ciudad, ¿usted no ve la nube? Permíteme que se diga algo sobre el agua, porque yo creo que yo. Yo soy Victoria Bond, yo soy el caballo, que me relajamos. Lo primero que yo quiero que la gente sepa, que esto se llama Rancho de la Baca, y este río se llama Delato, y nosotros estamos más o menos a 25 kilómetros o 20 de la vega, para el que quiera venir a visitarnos. Y pertenece a la vega. Pertenece a la vega. Y a propósito del agua, cuando usted tomaba agua de una quina de esa, que usted estaba consumiendo todos los minerales de la tierra. De que era... Todos los minerales de la tierra. Eso lamentablemente, moverte aparte, o ella incluida. El agua que nosotros tomamos en la ciudad, es una agua muerta. No es una agua. No hidrata nada. Esa hidrata más que cualquier agua que llega a la que se come la quina. Porque esa agua pasa por un proceso donde le matan todos los minerales. Y ahí para allá, tú no sabes lo que le echan. Claro. Cuando viene a ver, usted dice... Una vez se dice, ah, que me salió esto en el cuerpo, que me salió esto por otro... Usted va al médico y a veces le dicen, ah, que eso es tal cosa. Pero le dicen que es eso, pero no está comprobado qué le causó eso. Y puede hacer que sea hasta una botella de agua que usted se tome por ahí, porque usted no sabe lo que le están echando a esa agua. Sí, porque si no hay nada científico comprobado, tú no puedes decir lo que es. Y lamentablemente tenemos que tomarnos el agua, porque realmente si uno no se toma esa de botellón, ¿cuál uno se va a tomar? Porque el gusto de uno a estos venir y tomar agua de manantiales, aquí mismo en este río hay manantiales, que usted se puede pegar de esa agua, pero ¿cómo usted viene de allá de la ciudad para acá, diario? Como esto es cultura, el agua que usted se va a tomar debe tener un poquito de limón, o un poquito de sal marina, o un poquito de bicarbonato. Eso es lo que le da a los minerales y al agua que usted se va a tomar. De lo contrario, no hay nada. Mira, quiero también agregarle algo, también, que no me aplaude. La alimentación que uno se daba aquí, teniendo agua, que esto era lleno de agua, no como ahora. Este es un tema importante. Pero en ese tiempo, usted sabría, y usted no tiene que traer la mano en cueva ni nada, usted no tiene que agarrarla volviendo así afuera. No, no, porque no se comercializaba. Mira, había un pozo aquí abajo, que estaba para bajito de aquí. Enfócale para allá. Hay pacífico, enfócale. Entonces llegamos y estamos un poquito más para allá. Que ese pozo, yo recuerdo que eso vivía lleno de camarones. De camarones que le decían camarones de lista. En ese tiempo, camarones de lista. Unos camarones que eran así. Y nosotros los cogíamos y los comíamos también. Vea, usted ve, yo los camarones, cuando nosotros veníamos, yo no los llegué a ver. Pero sí, escuché, lo había escuchado antes de que habían camarones, y ahora usted me lo confirma. Porque es lo que le digo, eso es lo bueno de uno, hacer este tipo de entrevistas con personas que conozcan, o sea, que tengan más edad que uno, que saben porque el maestro es el tiempo. Claro que sí. Una cosa que enseñe más que el tiempo. Además, nosotros teníamos aquí el rancho de la vaca. Una famosa lechería de los audios. Manolo Avis y esa gente. Manolo Avis, yo lo escuché. Que era la lechería más moderna de todo el área. Yo no te vi a esos toros que iban allá. Y esa vaca, que esos pachelarios. Cuando la vaca, la leche, yo creo que era a seis pesos. A seis chelos. Que se vendía la botella, me parece. Yo iba de nudo a esa lechería, a buscarles todos los días. De los audios. La hacienda de esta área, la mejor de todas. Sí, Manolo Avis. Más de los audios. Muy, 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 un apellido bastante reconocido. La hacienda más bonita de toda la área. Sí, sí. También no se puede quedar que en este campo aquí, ya que han salido muchos empresarios allá, veganos que viven allá, que son de por aquí, y políticos. Usted me puede decir a algunos que usted conoce, más o menos, más que yo. Sí, han salido mucha gente valiosa de aquí. Sí, sí. Mucha gente valiosa. Aquí. Empresarios. Hay muchas empresas allá en la Vega Grande. Un vagabero. Que usted dice, bueno, ese hombre con tantos millones de ese campo, de aquí, este es un campo valioso, este es un campo que tiene su trayectoria. Un campo bastante. Al final de esta entrevista, yo le voy a dejar un poco de la vista aérea de este campo. Así que manténganse viéndola completo, que viene una vista aérea. Sí. Que yo le mostraré. En ese aspecto, había un muchacho, un emprendedor, que ha avanzado muchísimo, que se llama Víctor Pérez. Víctor Pérez. Ese muchacho ha avanzado tremendamente. Yo lo admiro. Excelente persona. Muy buena gente, muy buena. Víctor Pérez es una estrella. Ahí está el Pidio Infante. Ahí está el Pidio Infante. Para acá, también. Un empresario. Diputado. Diputado. Y así por el estilo. Hugo Núñez. Hugo Núñez de Jaguagoda. De Jaguagoda. Sí. Bueno, viene siendo el mismo campo. Lo que es la cigua, el aguacate, Jaguagoda, lo más firme, Rancho La Vaca, el añín. Viene siendo el mismo campo, pero tiene diferentes parajes. ¿Usted me entiende? O sea, que son... le estamos hablando de la misma tierra, del mismo entorno, de gente que son... ¿Cómo le digo? En realidad han salido muchos personajes que han puesto no tanto a Aranjo de La Vaca en Arco, sino a La Vega y al Parque. Sí, pero también se nos está quedando uno de los más importantes. Uno de los personajes más importantes que tiene el carnaval vegano se nos estaba quedando. miren cómo se ríe, miren cómo se ríe, la historia de ese señor. No, eso se nos estaba quedando, la historia de ese señor. No la conoce tanta gente porque es lo que le digo, la gente... hay gente que velo y no sabe pero es uno de los personajes más famosos que tiene el carnaval vegano, uno de los fundadores. Háblele un poco de todos los pasos que usted ha pasado, o sea, todo el proceso que usted ha pasado ahí en el carnaval. si usted entra a YouTube y pregunta cuál es el primer personaje de Sápira del carnaval vegano cuando viene a verle salido. ¿Qué le va a salir a usted? Cuando viene a verle salido, yo te lo busco. Exactamente. Yo tengo casi 40 años en el carnaval vegano y yo me fui jovencito de aquí de Rancho de la Baca o no tan joven pero joven y yo le he dado a La Vega y ha dado mucho es diferente en cultura, en educación, en deporte porque yo he estado involucrado en todo. Digo, yo no comencé antes porque cuando yo llegué en mi tiempo de adolescente de Rancho de la Baca yo venía palestras con una caja de madera que a uno le ponían así. Sí. Paletas que a uno casi se le derretían todas. ¿Tú oye? Unos de la luz de palito. ¿Con sal? Sí. Entonces, también, yo bebía leche en una carretilla por la calle en mi tiempo de juventud. Yo hice varios trabajos. Ya fui ahí, después trabajé, después fui así, así, hasta ahora yo sigo dándole a mi pueblo porque le estaré dando hasta que tenga fuerza, hasta que yo pueda caminar. Así será, Dios le dará vida y salud para que tenemos ese personaje tan valioso que nosotros no es porque usted esté ahí pero estamos orgullosos todos los veganos y el país entero. Gracias. Porque es un hombre que lo conoce el país entero. Gracias, gracias. Bueno, ustedes buscan ahí en YouTube, en Google, el primer personaje de esa tira de Carabaj Vegano, le va a salir ese señor. Cuando yo no ve salgo yo. Cuando yo no ve. Estamos hablando de una leyenda viva. Para que ustedes vean que no es una entrevista de que con un cualquiera de que vino de que inventara eso. estamos hablando de cosas reales. Se está hablando de lo que es. Oye, ¿quién no está diciendo una persona autorizada? Yo lo creo si lo dice. No, claro. Es que yo sé que ya yo leí su trayectoria y lo he visto y en el carnaval ese hombre, ¿cuál es el personaje que usted está haciendo ahora? El comandante Castro. ¡Joder, joder! El comandante Castro. Castro Catillo. Yo te quiero a lo busco en YouTube también. El comandante Castro de la Vega y en Ítica también. Y el que está grabando también es una leyenda de aquí de este campo. Es más fuerte de aquí de Dani Peralta. Si tiene algo para decir no puedo decirlo. Es más fuerte de Juancio Lavalca. Para que no salga de la cámara. O Dani Peralta. El hombre que está detrás de cámara. Que nadie lo ve pero está detrás de cámara. Claro. Gracias. Un excelente un alto trabajador de verdad. De la poca juventud que todavía queda aquí en este campo. Y que permanece sano. Dándole lo bueno. Y que permanece sano. Claro, claro. Porque tenemos que apoyarnos porque tenemos que resaltar lo bueno. Claro. Ahí no hay efecto secundario. No, no. No, mi gente. Así que enfócale a esa torrera. Eso le llaman el famoso porcentro. Estamos en Río Velake. La zona se llama Rancho de la Vaca. Aquí con enfócale aquí a Vicente Catillo. y yo cariñosamente el pescador con la boca y en la página de Facebook actualidad RD. El único. El único. No hay otro pescador con la boca en el mundo. No. Y miren. Esas son primicias. Tengo para decirles también que cuando ustedes quieran escuchar música del ayer o sea que ustedes quieran escuchar canciones no de que puertas de que en la computadora ni nada sino en los discos normales mezcladas en los discos normales de los que usaron los picos los picos disfruten de la música de aquellos tiempos pero no dicen que la buscaron en YouTube ni nada sino para que lo vean mezclando la de Prontamente viene un programa toda la noche un programa en vivo así que esperamos su apoyo. Movete aparte hoy ni incluida ahí nadie me coge ahora. Es música no. Una palabra para despedir al público. No. Gracias por soportarnos estamos aquí tratando de dar algo con lo que conocemos y yo creo que ustedes lo van a sacar de derrinso a todo lo que se ha dicho aquí porque aquí no hay despedicio. Todo lo que se ha dicho aquí está basado en realidad. Así que bendiciones para todos. Y ahora les dejamos la vista aérea de este hermoso y maravilloso campo. Así que bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!